Con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, a usted y a su excelente compañía. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver, José Antonio, resulta que toda esta operación a quien ha dejado en evidencia es a dos partidos. Por un lado al PSOE, que parece que está dispuesto a recurrir a cualquier tipo de medios a cambio de hacerse con el poder y desalojar al PP, y por otro a Ciudadanos, que ha pecado de bisoñez, Inés Arrimadas se ha pegado un tiro en el pie, ha sentenciado el fin de su partido. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? En fin, ha sido una operación absolutamente fallida. Es lo que se llama salir el tiro por la culata. Y ha dejado en evidencia, por una parte, al PSOE, que ha perdido dos de dos, ¿no? En un momento en el que, efectivamente, dicen muchos ciudadanos y dicen otros contrincantes políticos al PSOE, que no era momento de conspiraciones ni era momento de mociones de censura. Más bien lo que era, eran momentos de tratar de gestionar la pandemia, tratar de sacar la economía del país adelante, después del hoy en el que estamos metidos. Y, sin embargo, pues en Moncloa, que parece que se divierten mucho haciendo todo este tipo de jugadas de ajedrez, pues al final han optado por algo que les ha salido mal. No siempre les iba a salir bien. Es verdad que el señor Sánchez hizo una moción de censura, en su día, por cierto, apoyada por Albert Rivera, que si no no hubiera salido adelante. Ganó y llegó al poder gracias a una moción de censura y probablemente pensaba que era la mejor opción para conseguir el poder también en otros territorios. Desde luego en Murcia no le ha salido, no le ha salido en Castilla y León. Y en Madrid, en donde en última instancia seguramente pretendían hacer lo mismo, pues tampoco le ha salido, porque al final aquí vamos a tener en Madrid vamos a tener elecciones. Y bueno, ya veremos qué dicen las urnas. Por tanto, es verdad, ha perdido claramente el Partido Socialista y ha perdido de una manera muy significativa a Ciudadanos, que no solamente ha perdido por los resultados, sino por lo mal que queda el partido, por el tortazo que se ha llevado Inés Arrimada, pues una gestión que ha sido efectivamente muy mal llevada y que al final pues acaba también con una menor presencia en el Senado, donde ha perdido el grupo parlamentario que tenía, con menor presencia en el Congreso de los Diputados, con huidas más que relevantes de personas y personalidades que eran muy significativas dentro del partido y yo creo que muy tocados para las próximas confrontaciones electorales, particularmente para las próximas elecciones que se van a celebrar el próximo mes en Madrid. Efectivamente, esas elecciones en Madrid, en mayo, se han convertido en el gran referente ante la rapidez política que demostró Isabel Díaz Ayuso de desbaratar la conspiración, disolviendo la Asamblea y convocando elecciones. Además, ella se ha convertido, la izquierda la ha convertido a la presidenta madrileña en su máximo objetivo a derribar. Y para ello todas las armas valen, desde la agitación en las calles, como el intento que hemos visto este fin de semana, que por cierto, afortunadamente ha sido abortado por la policía, que en esta ocasión sí ha contado con el apoyo de sus mandos políticos, a los ataques frontales de Pedro Sánchez, que la llama narcisista, o de Pablo Iglesias, que llama delincuentes a los del PP y dice que Ayuso acabará en la cárcel. Que cuando se investigue de verdad la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión. Y es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar. Me decía un amigo gay el otro día, si gana Ayuso yo me voy a vivir a Valencia, porque empiezo a notar otra vez que en Madrid hay presión homófoba. Por cierto, hablando de presión homófoba, recordemos estas palabras de Pablo Iglesias. En esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Bueno, al margen de este lenguaje homófobo, ¿qué le parece, señor Vera, a estos ataques que está capitalizando la figura de Isabel Díaz Ayuso por parte de la izquierda? Bueno, yo creo que a Ayuso le viene bien. A Isabel Díaz Ayuso le viene bien, porque evidentemente es el enemigo a batir y por tanto todo el mundo reconoce la superioridad que en este momento tiene la presidenta de la comunidad y que se reflejan las encuestas. La última, la que ha publicado hoy La Razón y que efectivamente le daba un total de 55 escaños con un casi 40% en porcentaje de votos obtenidos. Yo creo que ese resultado todavía puede ser mejor para la presidenta de la Comunidad de Madrid y evidentemente va a depender mucho de lo que ocurra con Ciudadanos, de si el movimiento que hizo Ciudadanos el otro día colocando como candidato al portavoz en el Congreso al señor Mundo Bal, que es un hombre respetable y que sin duda va a tener probablemente mejor resultado que el que le auguraban también las encuestas a Ignacio Aguado, que terminó ciertamente muy quemado probablemente por sus evaneos con el Partido Socialista durante todo el tiempo en el que estuvo en la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. Yo creo que todos estos ataques desde todos los frentes la fortalecen todavía más a Isabel Díaz Ayuso. Me parece que es claro que es el candidato a batir. Me parece que ella ha crecido muchísimo, que ha hecho una gestión muy potente y prácticamente va a ser un milagro que no vuelva a repetir como candidata a la Comunidad de Madrid. Lo que sí es verdad es que no lo tiene fácil porque por un solo escaño te puedes quedar fuera y, en efecto, el hecho de que Ciudadanos consiga el 5% que le daría una representación de siete escaños casi automáticamente, eso va a ser muy relevante a efectos de las posibilidades que finalmente se puedan producir con relación a los pactos, etc. Si Ciudadanos sale con esa representación de siete escaños o más escaños que no creo, pues evidentemente Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular van a tener que emplearse a fondo porque después de todo lo que ha ocurrido aquí no va a ser fácil un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos. Por cierto, mencionaba usted esta encuesta que publicáis hoy en La Razón y que viene a decir que PP y Vox se acercan a la mayoría absoluta pero aún no la alcanzan y que Pablo Iglesias no supera a Íñigo de Rejón. Son quizá los dos elementos más característicos y destacados, ¿no? Efectivamente, esos dos son los más relevantes. Bueno, Iglesias termina más o menos consiguiendo el resultado que consiguió en las generales en donde llegó a tener el 13% de los votos. En las autonómicas y municipales estuvo en el 5, 5 y pico por ciento. Evidentemente, al ser el candidato a Iglesias lo más normal es que se vaya al 13%. Cuidado porque como suba del 13% entonces el problema lo va a tener Gabilondo, ¿no? El problema lo va a tener el PSOE que, lógicamente, ya baja muchísimo con relación a las últimas elecciones autonómicas cuando fue el señor Gabilondo el candidato más votado y el Partido Socialista el partido vencedor desde el punto de vista de los apoyos que tenía, de los apoyos electorales. Es verdad que, bueno, yo creo que las fuerzas están muy igualadas entre más Madrid y Pablo Iglesias sí que es una de las disputas interesantes para ver qué es lo que ocurre y lo otro va a estar efectivamente en saber si Ciudadanos consigue ese 5%, que será muy importante porque si no esos siete escaños podrían ir perfectamente, si no todos, la mayoría podrían ir al Partido Popular y eso favorecería mucho que Isabel Díaz Ayuso finalmente pudiera llegar a gobernar. Siempre con el apoyo del partido de Santiago Abascal, de Vox, que por cierto, hoy algunos de sus dirigentes han dicho que ellos no tienen necesidad de entrar en ese gobierno y que simplemente apoyarían o no a ese gobierno. Yo creo que de esa forma también las posibilidades de un gobierno en solitario de Díaz Ayuso son mayores, pero no nos engañemos. Las posibilidades de que el PP gane las elecciones las va a ganar, eso dicen todas las encuestas, pero de que pueda gobernar de una forma cómoda no las tiene todas consigo, ni el Partido Popular ni Díaz Ayuso, porque efectivamente ahí están con uno o dos escaños bailando, que son los escaños que justamente en casi todas las elecciones autonómicas últimas han estado pendiendo y en batalla y en debate a la hora de saber si podía gobernar la izquierda o podía gobernar la derecha. Pues estaremos pendientes de lo que ocurra. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.